hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien y hoy vamos a ver lo que ya os adelanté anteriormente creo recordar sobre la naturaleza que ya la diferencia entre una buena naturaleza y una mala no van a importar lo vamos a ver con un ejemplo del mismo pokémon con la naturaleza digamos que sería entre comillas una buena o perfecta vale y la naturaleza una naturaleza que anteriormente sería mala y que descartaríamos porque no valdría lo vamos a ver con el ejemplo de la prevolución de meryl que tengo 21 con la naturaleza perfecta y el otro con una naturaleza que anteriormente aquí están los todos de acuerdo y como digo el otro anteriormente con una aquí tenemos al azul y este digamos que tendría una buena naturaleza vale y aquí tenemos uno por ejemplo que le da el mismo atributo pero que si nos vamos a sus skills sería una mala naturaleza porque está perdiendo digamos lo que le da su skill vale está perdiendo la especial ataque y está ganando la velocidad que por ejemplo yo en la que he querido coger el ejemplo con el otro ya que tenía este sería mejor porque está perdiendo ataque físico que no lo queríamos para nada y está ganando pues velocidad ahí vamos a ver su ataque especial vale y vemos el ataque especial del que está perdiendo en menos 10 como veis la diferencia en este nivel es simplemente prácticamente de 14 puntos vamos a subir los dos vamos a digamos subir los 10 niveles por ejemplo vale ahí gana 12 gana sus estadísticas vamos a ir al otro lo vamos a elevar otros 10 niveles lo he hecho por uno así que vamos a hacerlo 11 para que estén igualados hasta el nivel 11 he tenido yo ahí la metedurilla de pata queda uno para que estén igualados ahí lo tenemos nivel 11 y nivel 11 y ahora pues nos vamos a ir a sus atributos nuevamente este es el que está perdiendo especial ataque vemos que tiene 22 mil 549 de todas formas yo a vosotros en el vídeo estaré dejando una doble imagen una pantalla partida y nos vamos al otro y vemos que la diferencia pues prácticamente nos llega a los 100 puntos vale 100 puntos entre los king skill los zeta ring y los talent que se añadieron los talentos vale pues esos 100 puntos prácticamente en mucho más de ese 10 por ciento que nos está quitando la naturaleza pero que muchísimo más incluso simplemente con ponerle una skill pasiva simplemente con ponerle una skill pasiva de 4 superior pues ese 10% poniéndosela aquí una de especial ataque por ejemplo que les suba pues ese 10% quedaría totalmente anulado vamos a subir los otros 10 niveles y vamos a ver la diferencia vamos a ver en nivel 21 lógicamente va a estar ganando menos especial ataque pero esa diferencia no no es abusiva como anteriormente aquí estamos viendo el que lo pierde tiene 22 mil 599 ahora mismo y el otro tiene 22 mil 593 ya me extrañaba casi le quedan 7 contigo para 22 mil 600 pues son unos 100 pierde no llega a 200 vale en él va perdiendo algo pero todo es simplemente para suplir esta diferencia en una naturaleza mala como puede ser ésta ya que se nutre de especial ataque os lo digo pues os vayan a las kilos vaya gente de aquí le dais a leer y le ponéis una dorada que le suba al especial ataque y ese 10% queda totalmente anulado con lo cual la naturaleza ya me importa tanto como antes vamos a ver si tengo alguna dorada de especial ataque por aquí a ver aquí han empezado fire resistencia fire resistance vale reflejo geharling velocidad creo que es ésta si no es ésta es la de abajo es una de las dos incrementa la especial ataque vale poniéndole ésta ya suplíjese menos 10% y encima le estáis dando ya un 20% más vale con lo cual digamos que las diferencias vosotros lo estáis viendo a la misma parte de partida esta diferencia de ciento vamos a 150 y al si 150 y ciento no llega a 150 puntos se queda a prácticamente dos se queda nada de 150 puntos la diferencia entre ambos esta diferencia sólo ya con esa esquil pasiva que nosotros le vamos a meter ya se reduce porque ya estaría tenemos un menos 10% ahí pero ya le estaríamos dando que un incremento del 30 por ciento con lo cual ya anularemos el especial ataque aparte que algo que vamos aquí no aquí simplemente aquí con el explorer journal aquí estamos viendo la especial ataque gana unos 7000 eso ya os aseguro que es ese 10% que perdería con lo cual la naturaleza no influye absolutamente para nada vale siendo unos 100 200 puntos vamos a ponerle vamos a ponerle que en el nivel 100 a lo mejor 300 puntos simplemente a lo mejor un golpe uno más un poco más fuerte pero no influye para nada aparte como os digo desde que entró los tan en desde dentro los también los zeta ring y la guine skill vale la naturaleza ya no importa tanto porque todas estas brutalidades de aumento todas estas brutalidades de aumento que vamos subiendo pues incrementan el poder de nuestro equipo también los de tarines esto también una brutalidad de incremento que suple ese 10% que vamos a perder en la naturaleza que nos quedemos con lo cual no es importante como os digo es tanto la exploración como receta rinco mortales y también en los guine skill pues también aquí tenemos un invalid core vamos a ponérselo ya que estamos a este ya que nos lo pone pues son si se lo vamos a poner a ese core se lo ponemos vale siguiente ahí va se lo ponemos a todos los que podamos esto también va a suplir el especial ataque el especial ataque este está dando otros 7000 vale queda como digo lo que sería la naturaleza perdón lo que sería la naturaleza en sí con esto ya queda totalmente digamos neutralizado aparte que también tenemos el home vale el hall aunque veis que ahí hay pocos estadísticas nosotros vamos comprando decoraciones y las vamos poniendo por aquí y como habéis visto vamos a vamos a dejarlo en el menú anterior que lo interesante también contra más decoraciones tengamos y si son de gemas mejor pues estas estadísticas aquí las está habiendo pues también ayuda ahí tenemos el especial ataque un 8,4% sólo ya el host está casi sufriendo ese menos 10% que estaba obteniendo ese azul y Y aparte después todos los bonos brutales que han ido dando, las nuevas cosas que han ido metiendo en la actualización. Entonces ya la naturaleza básicamente no importa. Por supuesto si conseguís uno con una naturaleza perfecta o la segunda mejor o lo que sea, pues estupendo para adelante. Nadie os va a decir que no. Pero vamos a volver a los Azumeril. Como veis ahora sí ahí, vamos a volver ahí a los Azumeril. Aquí está uno del 21 y el otro pues está ahí, ¿vale? Se ha bajado. Este sería como veis el de la naturaleza perfecta. Y aquí está el de la naturaleza que es todo lo contrario a lo que quisiéramos. Sobre todo porque se alimenta de especial attack. Pero con todos los suplementos que hemos visto, que si el Hulk, que si lo decoramos, ya veis, yo casi lo tengo decorado un poco. Y casi estoy supliendo esa deficiencia del 10%. Después solo con ponerle la skin pasiva de especial attack, la de grado 4 solamente, ya hemos suplido ese menos 10% y le estamos dando un 20% más. Aparte están los Zeta Rin, que también dan un beneficio bastante bueno. Están los Talen, que dan un beneficio muy bueno. Y está el Explore Biography, que también da beneficio de todo, de vida, de defensa, defensa especial, ataque, ataque especial. Y velocidad a todos nuestros Pokémon, con lo cual la naturaleza prácticamente ya no influye para nada. Que sí que a lo mejor cuando vaya a niveles grandes, pues hay una diferencia. Vamos a ponerle, digamos, de 500 puntos. Pero eso está totalmente neutralizado con todo lo que han ido añadiendo y prácticamente con la skill pasiva que le vamos a poner. En definitiva, la naturaleza no importa demasiado. No os amarguéis por intentar sacar legendarios perfectos. Hombre, lógicamente los de los Shards, que los podemos elegir y podemos resetear su naturaleza. O esperar a que tenga una naturaleza que nos convenga, lógicamente sacarlo. Pero me refiero a los que captureis, a los que salgan en ruleta, irlos entrenando, irlos usando. Que la naturaleza ya prácticamente influye muy poco. Yo hice dos vídeos de la naturaleza perfecta de los Pokémon de los Shards, pero es una opción. La naturaleza no influye. De hecho, alguien comentó que la naturaleza no importa y yo le contesté que tenía razón. Y que iba a explicar en un vídeo por qué. Y la explicación es esta, ¿vale? Tenemos tantos Bons por tantos lados. Y aparte le podemos poner esa skill pasiva que ya le da un 30% por ejemplo de especial atacos. Si le bajas la defensa, le ponemos una que le suba la defensa. Y le da un 30% y lo que nos está quitando la naturaleza es un 10. Ya lo tenemos totalmente anulado, con lo cual ya no hay que quebrarse la cabeza con la naturaleza. Como siempre os estoy diciendo, estos van a aparecer en pantalla doble. Los ojos azuris, ¿vale? Para que contrastéis, la diferencia no es tanta en más niveles, ¿vale? Será de más puntos, pero os aseguro que no os va a incluir en nada. No es para Pokémon comunes. Pokémon comunes podéis estar cogiendo, soltando, cogiendo y soltando. Siempre os voy a tener y podéis buscar estupendamente la naturaleza que queráis. Porque van a estar en abundancia, sobre todo de recomendación para legislarios. Yo que sé, ojo, celebi, arceus, ensales, ensas, pero también estoy poniendo el caso de que salgan en roletas. Y que os toque, por ejemplo, no tenéis un ojo y os hace falta, os viene bien para vuestro equipo. Pero la naturaleza, digamos, no es muy propicia. Usadlo de verdad, que no hay ningún problema a la larga. O podéis cambiarle la naturaleza desde aquí exactamente. Que hay algunas veces las opciones, desde los Witches Press, aquí se puede cambiar la naturaleza. Prácticamente creo que es el de 5.000 gemas, 50 DNA Spicer y tener al Pokémon en sí. Este último es el que nos permite cambiar la naturaleza. Eso es moda las malas o os puede salir otro y simplemente cogemos el ojo antiguo, el que primero teníamos. Y se lo damos de coger al nuevo que nos ha salido, que a lo mejor ya tiene mejor naturaleza. Así que simplemente nos agobiáis o con el Inering, ¿vale? Ponemos el ojo antiguo aquí en la parte izquierda, el que hagamos entrenado. Y luego ponemos en la derecha los ojos nuevos. Le damos a Hidden Inering, es decir, al máximo tendremos que tener las piedras necesarias. Ya sabéis, son 3 y ahora las podemos conseguir más fácilmente con otro evento que han metido dentro del juego. Y nos va a copiar estadística, nos va a copiar los breas, nos va a pasar todas las skills pasivas. Y si ese ojo, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando, ya tiene la naturaleza perfecta. Pues hemos estado usando un ojo que nos ha venido muy bien y ahora cambiamos, le damos todos los atributos al nuevo que tiene la naturaleza buena y que va a ser un poco mejor, pero que tampoco va a ser una diferencia brutal. Así que ya sabéis, esto es todo por el vídeo de hoy. No os agobiéis con la naturaleza, ya las diferencias realmente son mínimas, son nulas, es decir, una naturaleza mala ya no importa, ya prácticamente está anulada. Así que si os toca ese Pokémon que necesitáis y no tiene buena naturaleza, entrenadlo tranquilo, ponedle skills, romperle los react y usarlo. Que va a ser absolutamente mínima la diferencia, es decir, ni se va a notar esa es la realidad que hay ahora en el juego. Bien, espero que os haya ayudado un poco y nos vemos en el próximo vídeo.